¡Suscríbete al canal! Pues también se elegirá al próximo congreso local, y es que según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para la península de Yucatán será de ambiente matutino templado y de cálido a caluroso hacia la tarde. Se pronostica cielo medio nublado durante el día y viento del norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.